El clima está agradable aquí, fíjese, porque nosotros somos de la nueva y está caliente. Ah, fue la nueva. ¿Está en el hospital? No, no. Ahí sí está caliente. Yo ahorita fue un dolor de cabeza. No, es que ya está yuca el clima. Que por sí es caliente, pero está más caliente. Aquí no ha llovido. No. Fíjese de que allá un mes ya. Un mes ya sin lluvia. O sea, para los que cultivan es el problema, pues. Sí, sí. Una lástima. Siente usted, hasta pierde los cultivos. Sí, ya los perdieron. Dicen que sí, lo están haciendo las mil, van a ello. Cuatro, cuatro, van a ello. Hola, mamá. Sí, usted. Bueno, muchas gracias. Gracias a usted. Gracias. Se les va bien. Pero la calidad del clima. Aquí uno vive tranquilo. Aquí uno vive. Sí, ya los que nos queda sobres para octubre. Ya para octubre. Ya para octubre. Sí. Esto es la que se basada que hicimos basada en la casa de él, man. ¡Qué perra la basada, amigo! Este es un roble, no lo movieron ni un centímetro Estas calles del Rosario nunca las había grabado, creo No, pero el clima está bueno Esta brisa relaja bastante Placas de Honduras Y ahora no está el morrito aquel, el que siempre anda con nosotros Está rico el clima Y ahora sí se pueden ver las montañas, mira Rodrigo Aquel día no Pero ahí esta es la del Pital ¿O hay una detrás? Sí va, aquella Aquella es No hombre, no jodas Y aquí atrás está en la montaña Pero como se ve de gigante el Peñón desde aquí Siempre digo que voy a saludar a la gente que comenta en los videos y siempre me olvida Hola Aquí hay varios pecados, hay regados de pito Le vamos a pedir para una burula Ey, ¿qué pasó? ¿Puedes pedir un trago? Eres mío, huespulla Eres mío Viejo, ¿qué tal? Dígame Un abrazo para vos y huespulla No le pago nada Miren Todo mi cariño este malvado Si No si es el cariño que le siente de papá hijo Mi casa que era allí Si quieren ir a dormir A descartar A mi propiedad Vamos a mi propiedad Miren este jojido Esta es la colonia de las palmas ¿Qué dice? Vamos a ver Ay jojido Si yo me quiero venir ¿Quieres poner una botella? No me Ay gran pajero este bicho Vamos Pero es que sigue con el teléfono en la mano No hombre Aquí ya tengo más Yo solo la prueba palmada No hombre Vergón es cuando Esas nubes atraviesan el pital Si te pones cabalito en medio Sentís que las orejas te van a caer por frío Y de verdad se les tío más Ya lo andaba quebrado Y con un golpecito más y bajo Si te lo andaba chavo De verdad se lo los he echado mierda de culero ¿Cómo estás? O sea gente No te mando mi teléfono De 25 No hombre a la encachada viejo a la encachada esta un chero que dicen que ha matido como si no, teléfono hueviado 150 ah pues si hueviadito pues si es encachada no hombre hay encachadas de 50 bolas osea celulares no no son estos los últimos samsung o iphone, pero si saca de agua de puya, desde aquí se ve la gasota no no le cuadro no pero es que la voz de vamos, vamos, ahí están mis cheros jajaja lo que pasa es que no se esperaba la masa jajaja 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 por ahí no le jajaja 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 tal vez son venenosos estos jajaja jajaja hasta asustar por el chuchito jajaja mas parece oveja el hijo de puya jajaja 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 cada vez que venimos por acá y hasta aprovechamos a grabar jajaja si ya fuimos a subir unos videos del peñón pero jajaja en nuestro salvador busque en youtube es un canal pequeño nosotros como solo trabajando pasamos cuando tenemos un tiempo libre salimos al lugar, grabamos y subimos los videos entonces cuando vengo aquí al Rosario por cuestiones de venir a ver un trabajo aprovecho a grabar si porque el clima el lugar todo es bonito es más nosotros fuimos aquí al peñón subimos bajamos y después agarramos para las cascadas jajaja pero estaba muy yuca hombre ya veníamos quemados y después de caminar en las cascadas llegamos a la primera jajaja y nos quedamos con las ganas de ir a ver las otras jajaja pero nos han dicho que en invierno no es recomendable ir porque si crece el río peligroso entonces tampoco hemos ido en invierno cuando estabas en el hospital de San Ignacio si por ahí pasamos y este ya vimos unas ruedas y todo ahí jajaja para diciembre si venimos un poco más seguido por el clima para el diciembre también ahorita la intención que tengo es caminar de aquí recto jajaja este para bajar hasta el conejo porque este si es bonito el lugar si y uno viene dando vueltas por todo el peñón y se ve la montaña si entonces super bonito super bonito super bonito no el lugar es este porque es sano si super sano si si en realidad no nosotros hemos hecho estas casas de aquí ve esta casa nueva entonces aquí se quedan a dormir todos ellos durante un mes no pasa nada si se trabaja a gusto se vive a gusto si si aunque nosotros no estamos acostumbrados al frío ya de madrugada uno si siente la diferencia jajaja nosotros a 35 grados acostumbramos a estar allá y de repente venir aquí para nosotros ahorita como está así como está ahorita está fresquito la brisita está bastante fresca no estamos acostumbrados a esas cosas en la nueva jajaja si si el clima un poco feo un alacrán morado es abrazando el logo del canal un alacrán morado es por el equipo del chalata jajaja si salud ahí podemos ver el carro más para allá y y y y y y